qué onda cracks bienvenidos aquí estamos otra vez en como vale hoy tenemos la drh legendaria y de diamante loco a ver vamos a verlo poquito mira es sobre qué delicia vamos a ver si podemos ganar esta partida estamos cuando con suscriptores una partida de trabajo duro trabajo duro da frutos como decía mi maestra de la preparatoria de la pues si de la preparatoria de la maestra de química que también era la también era la directora bro decía trabajo duro da frutos era el logo de la era el logo del 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 eslogan de la escuela vamos a agarrar estas plaquitas perfecto y es hora de meterlas en a vamos a meterlas en a eso de meter cosas yo soy muy bueno eso es todo coño vamos a meterla métela 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 ahí está buenísima tenemos el carrito señores vamos carrito no no me estorban me estorba bro me va a matar para tu casa crack lo agarramos agarramos uav uav de respuesta metemos las plaquitas no hay nadie por aquí ojo derecha izquierda me la pellizcaron no 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 bueno bueno soy buenísimo loco por atrás por atrás por atrás aquí ya no hay nadie acá atrás el uav es la mejor racha del juego es siempre lo voy a decir en toda mi vida lo voy a decir agarramos esto agarramos esto recargamos mira qué bonita suela de rh mira qué bonita se ve la de rh en control de rh vamos a ver si podemos ganar esta cosa acá hay uno para tu casa perro ese wey tiene martirio que asco me das bro o un buen drop shot nada buenísimo vamos a meter el carrito corre 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 carrito ahí voy ahí voy ahí voy carrito ahí voy carrito ahí voy carrito para tu casa perro agarramos su placa uav uav de respuesta y vamos a meter la cena ah perfecto buenísima loco la metemos sobres acá hay uno ay pa tu casa bro pa tu casa dónde están los demás bro ya se fueron carrito bro me encanta esta partida en cuanto veamos a uno tiramos blindaje cinético ahora hijo de su madre muere dónde vas dame tus placas qué asco maldito martirio asqueroso maldito del martirio ya no tengo balas ya no tengo balas ahora sí que necesito que me maten sabes no no tochi no tochi me van a matar no ya era hora que me mataran como una legendaria loco sólo así me pueden parar con una legendaria wow pero bueno ya sacamos un chingo de ventaja bro ya es imposible que nos remonten mira cómo se ve esa cosa mira 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 esto bro que arma legendaria tan diamantosa diamantosa tiramos humo por ahí no tengo nada para meter bueno en el juego no tengo nada para meter pero mejor me callo no los tienen por atrás ya lo mataron vamos a tirar la uv mira mira también tengo el lanzacohetes de diamante pero tengo el pack completo mira esto y el diamante me lo saqué yo solo por una fondo me ayudó en nada en bonafon bonafon el lanzacohetes yo me lo saqué de diamante ok y la de reh también para qué mentirles la de reh yo me la saqué de diamante buenísima sicario bueno mis suscriptores son los mejores del mundo de los mejores del mundo ojo te va a te van a matar te van a matar estuvo cerca bro eso estuvo cerca oa dónde va el loco a dónde vas hijo de la bola el respawn ya cambió por aquí andan nada más que no escucho nada bueno cuántos son pues son dos son dos nada más que pedo qué pedo bro o sea y esto me pasa en directo dice soy tu mayor fan dice gracias oxy bro gracias oxy 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 gracias oxy amigos hola o sea todos se fueron bro los abandonaron estoy el maldito desgraciado mira estaba campeando el ratón que rata menuda ratita bro ratitas y el chef cito bro de 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 ratatouille bro no sabía que también jugaba cotmova el desgraciado hay que me mataste porque porque ya me porque me viste primero y y pues no mi tiempo de reacción es una cagada pero no me importa que tire su agua porque te lo voy a decir con él con el lanzacohetes ahí está su agua dura menos que tú en la cama vale ya mejor me callo no siento que cuando empiezo a grabar me empiezo a descontrolar bro esta partida se está haciendo muy larga más larga que mi pie por ejemplo bro va a ver velica me va a ganar el primer puesto pero no no importa bro mientras gana esta partida mata lo hay que se debató hijo de tu madre pero te odio bro te odio bro porque 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 tuviste suerte tuviste suerte no tuviste suerte en otras cinco circunstancias en circunstancias en otras circunstancias estuviera violado pero amigos podemos terminar ya la partida por favor ya me turbo cansé sabes acá hay uno no hay pedo no hay pedo no hay pedo bro qué pedo qué onda con este güey o sea de dónde vienes hijo está jugando muy tryhard bro está jugando muy muy a poder cosas está quedando atrás en el head glitch pero no hay pedo no hay pedo bueno si hay pedo porque no lo pude matar lo matas ayer no vale no lo pudiste matar oye pero lo puedes matar bueno nadie lo mata nadie lo mata porque conoce no sé por qué pero me da igual porque te voy a tirar los uavs que me tires hijo te voy a tirar todos los uavs que me tires ok y ya está si ya sé eres muy bueno y todo eso lo que tú quieras pero pero no hay pedo porque tengo esto y te mato ahora sí a dónde vas hijo de la chingada ya bro tenía que tener tenía que tenía que activar mi escudo y aquí viene el de la espada el de la espada me lleva la bola bro no lo mate hijo de su madre pero qué pedo se me se me fue el desgraciado bueno faltan tres kills y ya está esta partida está larguísimo pero este güey siempre aparece en lugares y ya ya está apuntando loco ya está apuntado el desgraciado ya eso es todo belical lo mataste una kill y terminamos ojo para tu casa desgraciado vale se ganó a la wey qué pedo con este wey parece que tiene hacks el maldito pero te ganamos bro este wey wey qué pedo porque toda la gente que tiene la mítica es buena mira me la pellizcaron porque quedé en primer lugar ahí está mira el poder de la drh bro legenda mira mira eso con la abro jugada final con lag solamente puede pasar estas cosas a mí me quité los guantes como si ya hubiera terminado de jugar pero bueno para amigos para lo que están en youtube viendo de este vídeo no olviden suscribirse dejarla y comentar y nos veremos en la próxima baba y viva la drh legendaria y amigos y